¡Suscríbete al canal! ¿Qué ponía? ¡Feliz cumpleaños! ¡Venga! Vale, vamos, 201 Imagínate, tendremos que volver atrás Vamos por aquí A ver, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué te has quedado ahí medio la hija? Vale, por aquí no hay nada para terminar, ¿no? Tenemos que volver atrás entonces Muy bien, pues en algún sitio habrá que poner el código S201 Vale, 201, eso está claro Vamos a ver Aquí nada Aquí está Hay que volver a hacerlo Pues eso parece 201 Ha funcionado Ha funcionado, pero he visto algo que no me ha gustado ni un pelo, ¿eh? A ver, ¿eso qué es? ¿Algún tipo de bicho nuevo? Resuelve los puzzles Vale A ver No, no se puede romper Anda, si hay perros Pues A ver Eso es Mejor acabo con el perro, así Desde abajo Me evito problemas No he manejado nada, ¿no? Vale Estoy viendo aquí mucho bicho, ¿eh? Mucho bicho estoy viendo aquí A ver Esto es una palanca Miramos Había proeza por la que hemos dejado atrás Tenemos que activar la suma ¿Por qué quiere que sea todo tan complicado? ¿Y de dónde ha salido ese zombie? Me lo pregunto yo Bueno, curioso Mar zombies A ver, ¿dónde está? Ah, que es Elena, la que les está disparando Digo, ¿quién demonios ha matado ese zombie? A ver A ver, una especialista con una botella Te quedaste sin botella Y ahora te vas a quedar sin cabeza No la había visto, tío Están saliendo por todos lados Hay rejillas No me había fijado Pero sin testigo Qué puñetas, hombre Mira, te saltarían Adiós, saltarían Abajo Abajo Ni te mueres Tiene botella, ¿no? Toma, botella Vale, vamos a sacar primero con los enemigos Que muchos dan munición ¿Vale? Eso es Eso es Ah, claro, esa no estaba muerta Pero eso Tiene que la ha remontado Vale ¿Y el más? Ya no, ¿no? Vale, me he dejado algo por ahí Y por aquí Sí, munición de pistola Nada más Venga, vamos a A activar la que queda Bueno, la que queda no Quedan más palancas todavía Eh, no me escupas Sí, me juega Vale, estoy bien ¿Cómo levanto esto? No puedo Tengo que ir por este otro lado ¿No? Esta puerta Nada A ver Me deja hacer algo ahí Ah, bajar aquí abajo Ah No me deja nada Bien Atención para el francotilón Lo llevo todo recargado, ¿no? Sí Vale Por esta general Vale, estamos con Elena otra vez A ver Por aquí parece que no hay nada Ella ha acabado con algunos enemigos Pero no sé si habrá cogido la munición o no Que la hayan dejado No, creo que ella no coge objetos ¿Eh? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Ah, por ahí viene Vale, por aquí Si le disparo ahí Anda Claro Es que si ahora he disparado Ya no Solo funciona una vez Vale De más Vaya Vaya Me dio con la botella y la condena Pero ¿Cómo es posible, hombre? Bueno Al final me matas con la botella Pero ¿Dónde vas tú, Tristán? ¿Dónde vas? A ver ¿Dónde vas? Sin vergüenza Si te me has aburrado Vale Parece que el generador ese Se recarga de alguna manera Cada cierto tiempo ¿No? Bueno saberlo Hace puñetas ya, hombre Que hay un zombie ahí abajo Está subiendo Voy a acabar contigo Eso es Muere ya, hombre ¿No me dejan nada? Sí Menos Menos de una piedra Venga, vamos Ya hemos dispuesto a esta zona A ver A ver Vamos aquí Otra palanca Cuidado que tenemos zombies a la espalda ¿Eh? Vamos Bien Abajo Ese ya Vamos Levanta Mira, venga Sube A ver Anda Anda Si es que hay aquí uno Tío Genial Vamos Para caer A ver Vale La feb ¿qué es? ¿Qué es? Sí No Vamos A ver Calidad vale vale, toda la gentufla viene acaso un poquito si puedo, me quito uno o dos está despejado si, ahí no hay nada está Elena repartiendo leña por ahí, pero no sé muy bien dónde aquí quien está escupiéndonos o lanzando a un salvo donde vale, es al otro lado de la puerta a ver a ver, no me sale... ah no, que coño me he robado la puerta está ahí, se ha quedado atascada vale vale espera un momento, que he visto... ahí está a ver, vitalidad, ¿cómo vamos? tengo dos hierbas pero tengo un spray también el spray lo usamos si, vamos llenos guardo las hierbas para más adelante punto de control nada, por ahí, por aquí uff, un viejo almacén, ¿no? mira, 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 mira a ver, ¿lleva algo? no, es un científico normal y corriente ¿cómo es posible, tío? ¿cómo es posible, tío? joder no tienes pie, hombre ¿cómo puede levantarte? no tienes pie, hombre ¿cómo puede levantarte? a estos zombies a estos zombies te voy a ponerlos, ¿eh? grita lo que quieras se levantan pero bueno, tío si estamos levantando, tío es que como quitan, ¿eh? los condenados estos, ¿eh? cuidado si no nos andamos no nos hará un picadillo ¡adelante! de acuerdo ¡adelante! de acuerdo cuidado aguanta, aguanta hay que salir por piernas no, por piernas nada eso es no, por piernas eso es, perfecto bien, bien, bien bien, más allá hay una como es posible, tío como es posible que haya saltado y no haya dado, tío, es increíble, tío aguanta, lío la saltarina esa ay, que condenado, me ha tirado la boca la madre que le parió sin vergüenza vale, ya no hay más, no? bueno, lo hemos despejado todo, no? se nos ha quedado algo por aquí para coger todo despejado, no? muy bien tenemos unas máquinas, Elena a ver, por ahí puedo bajar no que podría haberme ahorrado aquí y le darme a tiros con todos, también es verdad, pero bueno ahí no puedo bajar ahí no puedo bajar, no? vale recibido vale vale encuentra Débora vale, vamos a revisar dos disparos y cinco de este ¿por qué no me lo cuentas todo? entonces esto es una carnava brutal si quieres respuestas tendrás que darme tú alguna antes venga, munición de la escopeta se lo tiene muy bien ahí va hay que ir más despacio porque aquí a la mínima nos un zombi nos engancha por ahí no podemos avanzar por aquí Débora Débora vale vale se lleva a un lugar seguro ya me encargo de los enemigos a ver aquí había algo no no podemos volver solamente estaba mirando a ver si por ahí no podemos bajar solo podemos bajar por aquí vale viene detrás ella con la tal devora cuidado que parece que caen cascotes del techo vale estoy viendo zombis por ahí estoy viendo zombis por ahí vale 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 no hay más eh si los estoy oyendo ah ahí perfecto quédate quédate por cierto ya tengo tres no tengo dos ahí no hay nada punto de habilidad hay más hay más si los estoy oyendo a ver estarán ahí en el puente ese a ver a ver vale los oidos por ahí mismo ah con los zombis estos con los cualidos que están 4 pisotones a ver ¿dónde vay vosotros? ¿Todo bien? No viene nadie por detrás ¿Qué ha pasado? ¡El techo se derrumba! Corramos, pues A ver Un disparo bien dado Un disparo en la cabeza no los tumbo Venga, pistola No ha dejado nada, colega Hay una especie de foco colgando Por aquí Vale, allí hay otro Joder, hay tiros que les estoy pegando y nada Sí, sí, intenta esquivar Tienes que subir el escalón Cuando subas el escalón, será tu perdida ¡Ahí va! ¡Fuego! Genial, tío ¡Qué cabrón! Ha subido el escalón de un salto, macho ¡Bien! ¡Grande Elena, grande! Ya se la ha cargado Tranquilo Recupera, Leon Tranquilo A ver Ya tengo tres Otra más Vale También me quedan cinco Cuatro Venga Deja de jugar con los zombies Porque ya habéis visto lo cabrones que son Con los saltitos de las narices ¿Dónde es? Harigan No puedo determinar vuestra posición ¿Qué diablos está? ¡Hanigan, cambio! ¡Los son malditas, eh! Aquí parece que no hay enemigos, ¿no? Vale Oigo un montón de ellos ¡Mierda! Ahora no tengo una verde con la que mezclarla Genial, me está escupiendo No puedo interrumpir la animación de empujar la caja Genial No escupa, guarro Vente por aquí, Elena ¿Por aquí? Por aquí Vale Te he hecho el dos Sin vergüenza Déjame algo, por lo menos Ya, gracias Vámonos, anda Vámonos, anda Eso es Por aquí, por aquí A ver ¿Qué tenemos por aquí? Seguimos bajando Aquí Débora Débora Aguanta Ya casi estamos Débora No te vengas abajo No Débora No 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 puede estar pasando No 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 ¡Vamos! ¡Hada! Parece que habéis visto un fantasma. ¡Vamos! ¡Hada! ¿Qué demonios está pasando? Es complicado. Y no es el momento ni el lugar. Estas pasarelas no aguantarán. Hay que llegar a los niveles inferiores. Lo siento mucho, Débora. Todo esto es culpa mía. ¡Elena! ¡Aléjate de ella! ¡Algo! ¡No disparéis, por favor! ¡Genial, tío! ¡Derrata a la mutación de Débora! Hay que dispararle a esos puntos. ¡Vale! ¡Vale! A moverse, ¿no? ¡Débora! ¿Dónde estás? Vale, Aida viene con nosotros. ¡Vamos! Caído, bien. ¡Venga! ¡Rápido, rápido! ¡Aparta, Aida! ¡Vamos, Aida! ¡Venga! ¡Venga, amigo! ¡No es de compromiso! ¡Tranquila! ¡Venga! ¡Vamos adelante lo entenderás, he dicho! ¡Venga! ¡A ver! ¡Nuestro amigo! ¡Viene, Aida! ¡Venga! ¡Bien ahí! ¡Vamos a hacer que ella gaste la bala! ¡La bala, mejor dicho! ¡La munición! Porque, ya sabéis... ¡Nosos compañeros siempre tienen munición infinita, eh! ¡Y nosotros no! ¡Venga! ¡Venga! ¡Esto! ¡Aquí hay que empujar! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Lánzate! ¡Ven! 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 ¡Vpen! ¡Débora! ¡Ay! Si tienes compasión, deberías acabar con su sufrimiento. Vamos a utilizar. ¡Es una pesadera! ¡No pueden estar! ¡Eso es! ¡Oh, dios! ¡Qué agente pensaba! ¡Me siento ayuda! ¡Vamos a ver! ¡Damos un chute! ¡Cuidado que hay conmigo también por ahí, por el medio! ¡Venga, corre! ¡Me están dando 30.000 plantas rojas y ninguna verde! ¡Son unos cachondos! ¡Son unos cachondos! ¡Oh, mamá! ¡Vamos a saltar! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Genial! ¡Vamos a caer! ¡Cuidado las dos! ¡Es muy fuerte! ¿Vamos a caer? ¡Use dice que es lo mierda! Vale, también da el francotirador Quiero utilizar el francotirador Cuidado Ahí está Vamos Cuidado, bien ¡Joba! ¡Muéstrame, muéstrame! ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Muérete, muérete, león! ¡Muérete, muérete, león! ¡Quita, quuita, quuita! ¡Joder, macho! Increíble, ¿eh? ¡Eso es! ¡Joder, macho! ¡Eso es! ¡Vamos! A ver si se pose en un sitio que tenga tiro Vamos, saca los tratados Siempre viene a por mí, la sinvergüenza, ¿eh? ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Venga, ya ha caído, ya ha caído! ¡Vamos! ¡Va a la guerra, eh! ¡Va a la guerra! ¡Venga! ¡Venga! ¡Corramos! ¡Hada! ¡Helena! ¡Ayudadme! En estos pasos directamente ¡Va a la guerra! ¡Levanta, levanta! ¡Joder, macho! ¡Se queda justo atascado ahí en ese punto, tío! ¡Sí! ¡Va a la guerra! ¡Qué bien he hecho! ¡Vamos! ¡Ey va! ¡Va! ¡Va! qué se queda cacho es esto no voy a dejar nada el accesorio sigue bajando nosotros no nos rodea por lo menos me están dejando puntitos y cosas que se pueden utilizar vale ahora hay nada venga dale 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 venga perfecto estamos no genial vagoneta del infierno no 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 ¡Bébora! 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 ¡Elena! No lloraré más hasta que logre vengar tu muerte. Por favor. Perdóname. Pagará por lo que ha hecho. Mírame. Todo va a salir bien. Mírame. Todo va a salir bien. No dejes de mirarme. Ayúdame. Voy a sacarte de aquí, Débora. ¡Débora, mírame! ¡Saldremos de esta! ¡No! ¡No os la llevaré! ¡No! ¡No os acerquéis! ¡Débora! 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 ¡Por favor! ¡Horré lo que sea! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No le hagáis daño! ¡Débora! ¡No! Estaba desesperada. Así que lo ayudé. Ayudé a Simmons a sortear la seguridad del presidente. Sí, eso es muy propio de Simmons. ¿Por qué iba a hacer algo así? Una larga historia. Nos enfrentamos a la gente que controla el país de verdad. Es un juego peligroso. Y si no, jugamos bien nuestras cartas. León, ¿dónde estáis? ¿Está Simmons ahí? Sí. Hannigan, ten cuidado. Creo que él es el culpable de todo. ¿Ahí? Me llamé. ¡Simmons! Bueno, bueno, bueno. Vaya tela, el Simmons este, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Una chapa de identificación. Muy bien. Bueno, a ver. Tenemos 31.600 puntos de habilidad. Podemos comprar cositas. Armas de fuego de nivel 2 nos cuesta 29.000. Mele de nivel 1, defensa, golpe crítico, perforación. A ver, ¿qué podemos comprar? Mele de nivel 1. Aumenta ligeramente la fuerza durante combates a corte de distancia. Reduce ligeramente el daño de recibir. Este que compra acá. Y además también hay que equiparar. Vale. ¿Qué más hay por aquí? A ver. Filmeza. Aumenta ligeramente la probabilidad de causar golpe crítico. Este también está muy bien. Vale. ¿Qué más hay? Mata a Torita Yabo. Caza zombies. Aumenta la potencia de ataques a zombies. Añade un nivel extra a la mira del rifle francotinador. 3 aumentos la barra de combate. 70.000. A ver, es que hay muchas, muchas, muchas recuperaciones. A ver, es que hay muchas, muchas, muchas recuperaciones. Ah, vamos. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vamos. A ver, sí. Esta defensa por ahí que la podemos subir a nivel 2, 28.000. No yerbo, tío. Mierda, tío. Mierda, tío. Mierda. Mierda. Fijación. Golpe crítico, la voy a cambiar de golpe crítico por fijación. Eso es. Bueno, me voy a ir así, con armas de fuego nivel 1, golpe crítico nivel 1 y fijación de nivel 1. Vale. Vale, y me voy a guardar los 24.000 porque seguramente me entran bien más adelante. El presidente hablaba muy bien de ti, agente. Y de él. Dijo que eran viejos, amigos. ¿Es cierto que erais los únicos que estabais presentes cuando murió? ¿Qué insinúa? Bueno, supongo que sois conscientes de que sois sospechosos de este ataque. ¿Qué? Agente Harper. En el momento del ataque habías abandonado tu puesto, dejando al presidente sin protección. Un comportamiento ciertamente sospechoso. ¡Hijo de perra! ¡Lo tenías todo planeado! ¿Con qué pruebas puedes fundamentar semejante acusación? Soy el consejero de Seguridad Nacional. Mi función es prevenir ataques terroristas, no causarlos. ¡Mentiroso! Si tan seguros estáis de vuestra inocencia, no tendráis inconveniente en entregaros. Me las pagará por esto. Parece que las cosas se han puesto feas. Pues sí, eso parece. Las cosas se han puesto bastante, bastante feas. Bueno, amigos, aquí dejamos el capítulo de hoy, bastante intenso. ¿Vale? Lástima por Débora. Yo creo que ya estaba sentenciada una vez que ya estaba infectada con ese tipo de virus. Y nosotros lo vamos a dejar aquí, con una Helena altamente afectada, muy vengativa. Y vamos a ir a por el cabronazo de Simmons, porque este es el que ha causado todo este revuelo. Del ataque a gran escala del virus. Por mi parte nada más. Mandaros un saludo. Ya sabéis, nos vemos en el siguiente capítulo de Resident Evil 6. Un saludo y cuidados mucho, amigos. Un saludo y cuidados mucho, amigos.